Bien, tenemos entonces, como le decía, esa persona tan especial, llamada Víctor Mártir, junto a su esposa Leidy, están realizando una excelente labor, tanto a nivel personal y profesional, como a nivel empresarial. Y de eso queremos hablar con Víctor. Víctor, cuéntanos un poquito a qué te dedicas, qué es lo que más te gusta de lo que haces, y así el resto de la sala te va conociendo, tanto como Cris y yo. Hola, hola, buenas noches. Bueno, emociona escuchar a una amiga, compañera, la tía Isi, presentando a uno de esa manera. Como disfrutaban los homecoming allá en Disney, chulo, ¿verdad? Esa alimentación es diferente en esos días. Gracias, Cris, gracias en verdad al equipo por la invitación, gracias Isi por esa presentación. Como comentaba, somos mi esposa y yo, Leidy, que está con las niñas en estos momentos. No lograbo dormirlas para que pueda acompañarnos. Ahí están, hoy rindieron bastante, pues están rindiendo. Emocionadas, emocionadas. Por eso le está con nosotros en estos momentos, presenta sus disculpas en estos momentos, por esa razón. Pero, somos maestros, o sea, docentes, trabajamos para el sector público. En el caso mío, como director, ella como maestra directamente. En el caso mío, docente universitario, una labor social, presido una fundación, presido la asociación de directores. En fin, múltiples actividades de manera paralela. Y bueno, la profesión como docente es bastante demandante. Pero, la satisfacción le queda a uno. Tú sabes de eso que como docente, la satisfacción del deber cumplido, como dicen por ahí. Pero hay una realidad. ¿Hasta cuándo, verdad? Y la calidad de vida, ¿para cuándo? Como dicen por ahí. Y un sin número de elementos que tú vas, a medida que vas avanzando en el atleta, como que está faltando algo. Como que uno va y va despertando. Y gracias al, vamos a decir, al sistema con el que uno se conecta, como dice la actividad de emprender con e-comercio, cuando uno entra al sistema, uno empieza como siguiendo la línea de lo que estaba hablando inicialmente, a desintoxicarse. Y decir, lo que tú estás haciendo, lo puedes hacer mejor. No es que lo dejes de hacer. Es que lo puedes hacer mejor. Y pensar en ti como persona, independientemente de las actividades que tú realices día a día. Y por ejemplo, la conversación que nosotros teníamos inicialmente, no estábamos hablando de novelas ni nada de eso. Estábamos hablando de nosotros, de nuestra salud. De la calidad de vida en los años que nos queden. Y bueno, comienza por ahí. Tú no sabes cuándo te va, pero de aquí a allá, hacerlo con calidad, ¿verdad? Exactamente. Hasta sonó bonito, ¿eh, Cris? Pero bueno. Se le rimó, rimó. Sí, sí. Entonces, esa es la importancia de pertenecer a una familia como esta, que nos da esa oportunidad de irnos conociendo y ver que hay cosas más importantes. Bueno, que lo más importante eres tú como persona, pero tú puedes servir a los demás desde otro enfoque, no solamente lo que te brinda la distracción del día a día y el sistema establecido ya, el establishment, como le llaman los norteamericanos. Excelente. Gracias, Víctor. Excelente. Veo que te gusta realmente enseñar. Que amas lo que amas. Así es. Entonces, en ese sentido, cuando tú haces esa reflexión de que lo que estamos haciendo, hasta cuándo, me imagino que lo podemos relacionar con emprender. ¿Qué significa para ti emprender? Bueno. Ya que, perdón, lo que hacemos hasta ahora es nuestro trabajo cotidiano, ¿verdad? Nuestro empleo. Pero tú además emprende. ¿Qué significa para ti? Bueno, es una forma de redireccionar nuestras capacidades, nuestras competencias, hacia un enfoque, hacia resultados tangibles, que tú entiendes, quiero alcanzar esto, tengo que hacer esto para alcanzarlo. En nuestro empleo simplemente vamos a un empleo, vamos a hacer eso. Muchas veces ni siquiera sabemos para qué vamos al empleo. Lo que sí sabemos es que nos van a pagar. En el caso del emprendimiento, te da un toquecito más personal, donde tú tendrás que hacer una labor a cambio de, por ese de, esa visión, vamos a decir, esa visión que tú quieres alcanzar, va a ser con ese día a día. Y en el caso nuestro, con el servicio hacia los demás, lo que nos va a permitir alcanzar lo que estamos buscando a partir, y vuelvo y tomo la palabra, a partir del servicio a los demás. Eso, el concepto de emprender es un concepto bien, muy personal, muy personal, porque aquí te da la oportunidad de tú hacer los ajustes del lugar para alcanzar esos objetivos en el tiempo que tú decidas lograrlo. Permíteme hacer un paréntesis y felicitar a Little Will. Sí, me uno a esa felicitación. Sí, sí, felicitaciones Wilfredito. Nuestro hermano Wilfredito. Un emprendedor. Nuestro sobrinito. Sí, sí, un emprendedor. Así por eso, la importancia y el título me llamó bastante la atención, emprender con el comercio, porque va de la mano con dos elementos sumamente importantes. La familia que tenemos y la formación que necesitamos para alcanzar esas metas que nos tracemos. Eso es sumamente importante. Así es. En estos tiempos, Víctor, siguiendo tu idea, ese servicio, ese personalizar. Y yo si pueda. Perdón. A ver si podemos cerrar el micrófono. No lo sé. Quizás hubo muchas cosas. Escúcheme, estoy tratando de cerrar el micrófono. Bueno, te lo dejo en manos de Cris. Entonces, continuando con esa idea de brindar un servicio en estos tiempos tan difíciles, por llamarlo de alguna manera, ¿por qué emprender en estos tiempos precisamente? Hablamos de servicio. Mira el servicio que nos está dando nuestra líder Cris en estos momentos. Oye, ¿qué soporte técnico nos gastamos? ¿Qué nivel? Pero bueno, aquí estamos. ¿Cómo lo enfocamos? ¿Cómo lo enfocamos? Hablamos de momentos difíciles, pero eso lo hemos escuchado toda la vida. O sea, mañana va a ser difícil, el pasado va a ser difícil. Y cada generación viene siendo más difícil. Eso es lo que nos explica. Pero volvemos a lo que hablamos inicialmente. El concepto de educación, en este caso, que es la parte que nos proporciona el comercio, nos da las herramientas para que dentro de esas dificultades, es llevarla, lidiar con ella y poder servirle a los demás y entender que en realidad no es tan difícil, que muchas veces somos nosotros mismos que lo complicamos. Cosas sencillas, simples, pero el ruido del entorno que tenemos no hacen verla gigante. Cuando hay algo que simplemente, con un poquito de cambio de la actitud que hemos aprendido en el día a día, podemos sobrellevarla de manera que no nos estrese y no nos enfermemos en el proceso. Esa es la diferencia de emprender en esta modalidad, en esta nueva visión. Bueno, no tan nueva, sino que, bueno, la educación siempre va evolucionando con el día a día. Y este sistema nos permite mantener en la ola de la evolución de manera constante. Cierto. ¿Hay alguna edad específica como para emprender, según tu parecer? 17 años en adelante, que es lo que legalmente te permite, pero después, después mira una muestra, hay gente con cana y aquí estábamos buscando la manera de mejorar. No, no hay un límite de edad. Sí, sí hay un límite en la actitud. Si tú entiendes que tú no puedes, pues ahí llegaste. Tienes toda la razón. Pero si tú crees que puedes, también tendrás la razón. Como decía Henry Ford en su momento. Entonces, la edad no es un obstáculo en esta modalidad. O sea, no como está la economía tradicional, que ya a partir de los 35 años ya tú no tienes cabida. Está desechado. Exacto. Yo quería usar la palabra menos fuerte, pero bueno. Lamentablemente es la realidad. Ya tú lees los anuncios en los clasificados. Se busca de 18 a 35 años. O sea, quiere decir que de 35 y adelante, búsquese usted como pueda. Cuando realmente se supone que ahí debe primar nuestra experiencia, ¿verdad? Y todo el conocimiento que hemos podido ir acumulando. Lo que pasa es que el conocimiento es costoso. Ya a los 35 años tú tienes juicio. Ya tú dices, voy acá, ¿por qué voy a hacer esto? Exacto. Entonces empieza a cotizarte. Entonces, cuando ya tú quieres, va a hacer esto. Ok. Cuando tú tienes 18, 19 años, tú vas a hacer esto. Tú no preguntas ni siquiera cuánto te van a pagar. O lo que quieres trabajar. Entonces, en vez de pagarle a un profesional con experiencia, le dan lo que sea a los muchachos que hagan y corregimos la carga en el camino, como dicen. Así es. O sea, el capitalismo voraz que existe en la economía tradicional está sencillo como eso, donde lo importante no es el individuo, sino el resultado de los capitalistas, del que está haciendo la inversión. Y es lo que, gracias a Dios, estamos logrando nosotros superar, salirnos de ahí. Así es. Aunque estamos aún en el empleo, pero con otra visión. Eso es excelente. En cuanto a lo que tú siempre has dicho desde el principio, el sistema educativo. ¿Cómo nos podemos ir educando y abriendo los ojos para salirnos poquito a poquito de ese sistema? Aprender a navegar en ese sistema, como dirían por ahí. Sí, pero eventualmente salirnos de ese capitalismo voraz. Víctor, ¿cómo relacionarías tú lo que es el emprender con apalancarnos a las redes sociales? Bueno, el concepto de redes sociales es simplemente lo que se hacía anteriormente sin los dispositivos móviles, sin el uso del internet, sin el uso de la tecnología en sentido general. Esas redes de comunicación donde nos reuníamos en la esquina, cuando muchachitos a jugar, a hablar, a tratar diferentes temas. Ahora, a través del uso de dispositivos móviles, el uso de las redes sociales, pues compartimos informaciones. En el caso del equipo, llevamos soluciones a la problemática que pueda tener cualquier persona, cualquier problema. Nosotros tenemos posibles soluciones a partir de nuestra experiencia, a partir de nuestro conocimiento. Entonces, es simplemente aprender a utilizar estos recursos que están a nuestra disposición a nuestro favor. No utilizarlo para distraernos de manera permanente con el quehacer del día a día. Tenemos acceso ahora mismo a la población mundial y a todas sus situaciones. Entonces, si nos llevamos de las situaciones que tiene el mundo, pues nos olvidamos de las situaciones nuestras. Y cuando lo ven a dar cuenta ya, hoy, ¿qué pasó conmigo? Se me fue la vida atendiendo todas las informaciones que muchas veces, que casi nunca nos incumben. Que no nos dejan ningún beneficio. En este proceso, aprendemos a utilizar todos estos recursos a nuestro favor. A compartir informaciones útiles e importantes, informaciones como la que hablamos al inicio, donde veamos que nuestra salud no sea perjudicada por pequeños detalles, sino que organicemos los procesos y podamos beneficiarnos nosotros y beneficiar a nuestro entorno. En tu emprendimiento, Víctor, exactamente, ¿qué haces tú día a día? ¿Cómo lo llevas a cabo? ¿En qué consiste? Bueno. Tu labor, tus acciones diariamente. En el caso de mi relación con e-commerce, la compañía con la que hemos emprendido una nueva actividad, de esto mismo, sobre todo informarnos, ¿verdad? Cada día surgen nuevas informaciones. Anoche yo le comenté en el grupo, yo quedé erizado con las informaciones que nos compartió el líder Aquiles. O sea, cuando, yo lo interpreto esta manera, cuando usted como hombre se le empiece a caer el cabello, vaya de un cirrólogo, vaya de un cirrólogo que no está asesino. Y pida a Sao Parneto. Exacto. O sea, son informaciones que tú tienes que estar ahí para poder entenderlas. No puede hablar con propiedad. Entonces, son oportunidades que no podemos dejar pasar. Entonces, en el día a día, en el caso nuestro, cada día tenemos informaciones, cada día vamos compartiendo momentos de calidad con el equipo. Y de verdad, hay momentos que uno se da cuenta que ha dejado pasar muchas oportunidades, como, por ejemplo, yo anoche me hubiese arrepentido de no haber escuchado esa información. Yo quedé sumamente emocionado y sorprendido de, en ese momentito, tantas informaciones que nos compartió el líder. Valiosas, ¿verdad? Exacto. Entonces, en día a día. Profesionales. Exacto. Informaciones científicamente sustentadas. Entonces, nuestro día a día es básicamente eso, informarnos, pero no es, me informé y me quedo con la información. Me informo y la comparto. Entonces, no, como decía el mismo líder, no salgo a vender, salgo a dar soluciones a las necesidades que pueda tener el otro. Exactamente. Que sea el que venga donde mí por sus necesidades, no que yo vaya a perseguirlo a él para que me compre quizá algo que no necesita y ahí vengo yo y me baja el autoestima porque me dijo que no. Entonces, es un enfoque bien interesante que es producto de esa información diaria que recibimos. Claro. Excelente. Y hablando de vender, ¿cuáles son los productos que mercadeas tú a través de brindarle soluciones a las personas? ¿Cuáles son los productos con los que tú le brindas soluciones? Sin ánimo de contradecirte que no es la intención, nosotros no vendemos. Llevamos soluciones a la necesidad de las personas. Y eso implica, ¿verdad? El intercambio de bienes y servicios a cambio de recursos. Excelente. Y bueno, te hago esa, te doy esa vuelta porque muchas veces le tenemos miedo a la palabra vender. Obviamos que cada día, por ejemplo, en nuestro empleo estamos vendiendo nuestro tiempo, nuestra vida a cambio de un salario. Sí. Pero para hablar con nuestro compañero y decirle, mira, si te está cayendo el cabello, puedo ofrecerte una... Establar una conversación, entablar una conversación, identificar la necesidad de la persona y preguntarle si le permite presentarle una solución. A eso le tenemos miedo, pero levantarme, por ejemplo, en el caso mío, levantarme a las cinco y media de la mañana hasta que el día de... A esa parte yo no le tengo miedo. Pero esa parte de acercarme a llevar una solución a los demás, pues regularmente nos limitamos. Entonces con e-commerce aprendemos a ir superando ese tipo de situaciones y bueno, todo lo que el otro necesite nosotros tenemos una opción, una alternativa. Y si no la tenemos, la buscamos. Para eso está el equipo. Que le hable problema a la corporación porque tenemos que darle solución a todo el que nos rodea. ¿Cuál es esa corporación? ¿Qué marcas son las reconocidas que funcionan en las soluciones de los problemas que tú sueles resolverle a las personas? Bueno, nosotros tenemos suplidor general, que en este caso se identifica como Amway, ¿verdad? Y dentro de Amway hay diferentes corporaciones, diferentes compañías que ofrecen bienes y servicios, en este caso productos de primera calidad, que van enfocados a resultados. Por eso tienen la garantía que traen dichos productos. Entonces, volviendo al inicial, una compañía que desde el 1959 está dando soluciones, necesidad del individuo en diferentes mercados, pues es una compañía ya con suficiente experiencia como para vender un producto de calidad, llevar una solución de calidad al individuo. Así es. Entonces, tenemos líneas del hogar, ¿verdad? Con la banderilla para fregar y todo eso. No queremos entrar en los detalles, llevarlo muy técnico, sino dejarlo así de manera muy puntual. Cuidado, higiene personal, ¿verdad? Higiene, belleza, maquillaje en el caso de las chicas y cuidado de la piel, en sentido general para tanto las chicas como los chicos. Claro. En fin, una amplia gama, una gran variedad. Una gran variedad para que la persona se capacite, asuma una, se puede decir así, y empiece a mover y se vaya especializando. Y mientras va aprendiendo, mientras va ampliando su rango de acción, pues va generando los recursos que necesitamos para mejorar nuestro día a día. Dichos recursos, utilizarlo para seguir mejorándonos como personas. En ese proceso de aprendizaje, de resolver situaciones a las personas a través de esas marcas maravillosas y esas líneas que tú has mencionado, ¿qué representa el comercio? Ahora, háblame un poco de qué es el comercio. En lo personal, creo que el proceso, independientemente del soporte que recibimos de la corporación y comercio es vital, porque la corporación tiene bienes y servicios, tiene productos, pero esos productos necesitan un individuo que tenga la capacidad de moverlo. Entonces, y comercio prepara al individuo. Entonces, esa, vamos a decir, vamos a hacer la metáfora del águila. Tú tienes un águila con dos alas. Si una de las dos falla, pues lógicamente el águila no podrá alzar el vuelo como se espera. Entonces, el comercio viene siendo el complemento perfecto para este proceso, porque la corporación te da los productos y la garantía, y el comercio te da la confianza y la capacidad de mover esos productos con sus garantías. Excelente, exactamente. Eso significa para todos. Es el complemento ideal. ¿Y de qué forma una persona puede integrarse a tu comunidad, por ejemplo? Bueno, lo esperamos con los brazos abiertos. Aquí estamos diferentes. Aquí caben todos. Sí, sí, entre todos. Lo importante de este proceso es que va a depender del individuo. Y tener un equipo, o tenemos un equipo en disposición de ayudar a la persona a que empiece su proceso de crecimiento. Y su crecimiento, sus resultados van a ser proporcionales. A medida que vaya creciendo como persona, irá teniendo mejores resultados. Entonces, es simplemente lo que hablábamos ahorita. Es la disposición de tú crecer, empezando a creer en que esto es posible y a creer sobre todo en que tú lo puedes hacer posible. Que es donde regularmente cogeamos. ¿Será esto para mí? Es verdad eso. Pero en realidad yo no estoy poniendo en cuestionamiento una corporación que está desde 1959 dando resultados. Soy yo que estoy poniendo en tela de juicio. Si yo podría montarme en esa ola y tener resultados también. Entonces, insistimos en la parte formativa, que es lo más importante de este proceso. La capacitación permanente te va a permitir entender todo este proceso y decir, pero yo lo puedo hacer. Entender esa dinámica. Claro, porque por ejemplo, tú y yo venimos del mundo docente, o estamos en el mundo docente. Y de empresarial, empresarismo, emprendimiento y demás, no sabíamos nada. Entonces, como tú dices, ¿quién nos está capacitando y enseñando para que durante el proceso obtengamos ingresos, beneficios? Pues, el sistema educativo. Así es. Muy bien. Y ya para terminar, Victoria, agradeciéndote muchísimo. Claro. Hay unas preguntas por ahí, yo creo, en el chat. Así que prepárate a responder. A ver. Si van a preguntar, que sean fáciles, ¿ok? Que sean fáciles. Los exámenes que tú pones quizás no son tan fáciles, así que aguanta ahora. Sí, yo fui un docente, chévere. Antes de terminar, antes de cerrar, tú has hablado de la educación, de comercio, de ese complemento tan importante que tenemos dentro de nuestra actividad empresarial. Y precisamente el día 20, el domingo, tenemos un evento llamado Masterclass. ¿Qué tú nos puedes decir? Que veo la imagen que tienes de fondo relacionada a eso. ¿Qué tú nos puedes decir de ese sistema educativo en sentido general y de ese evento en sentido particular? Bueno, lo que le he dicho desde el primer momento, tenemos que estar ahí, es lo primero. ¿Y por qué tenemos que estar ahí y con la disposición de escuchar? Porque muchas veces nos conectamos y soltamos eso ahí. Con libreta en mano. Sobre todo, sobre todo. Porque la información que te va a mover a ti va a salir de manera como espontánea. Porque no es cuando el orador quiera decirlo, es cuando tú quieras escuchar. Entonces, no puedo dejar pasar ninguna actividad. Porque yo no sé cuál es esa actividad, esa palabrita que va a enganchar conmigo y me va a pisar la piel y a moverme. Entonces, la invitación es eso. Por ejemplo, en el masterclass pasado, estábamos durante el proceso y yo compré mi taquilla del siguiente inmediatamente, de la emoción. Pero uno, yo estoy sorprendido que ya es el sábado. O sea, ¿por qué rápido pasó el tiempo? Bueno, el tiempo va a pasar rápido igual. Si nos distraemos, se nos fue el tiempo. Ahora vamos a ver los resultados en ese transcurso del tiempo. Entonces, por eso la invitación es a conectarnos, a conectarnos de manera incondicional. Que aunque a lo inmediato tú no veas el resultado que tú estás buscando, porque dice por ahí, aún el Señor no ha terminado contigo. Aún tú no has terminado tu proceso de formación. Por lo tanto, tienes que seguir insistiendo, seguir recibiendo informaciones hasta que llegara un momento que tú simplemente vas a despegar. Entonces, este masterclass, como dice, clase de maestro, ¿verdad? Que viene a darme informaciones. Estamos hablando de oradores de primer orden. En el mundo, serían personas que habrían que buscar unos cuartos para ir a verlos. Sí. Pero sobre todo, no son teóricos. Son personas que tienen resultados. Por eso están en esa foto. Porque son personas de resultados. Quizás no hablen bonito. Quizás no vayan con un esquema que tú vengas. ¡Wow! No, pero te van a hablar de resultados que ellos hicieron para obtener resultados y te van a dar las informaciones que tú necesitas para aplicar en tu día a día y obtener resultados también. Entonces, eso es lo más importante. De que, por ejemplo, la historia de Rafael Castillo y Pellera es una... Es impactante. Es espectacular. Hay que escucharla de ellos. De cómo esta muchacha, tan ella, termina hoy en día siendo una líder mundial, ¿verdad? Que puede compartir su experiencia y enseñarte a ti a tener resultados también. Pero eso tiene que estar ahí porque yo te lo puedo decir, pero no es lo mismo que yo te lo diga a que ella te haga su historia en vivo, como dicen por ahí. Pero vuelvo y insisto, la importancia de estar en el momento, porque la palabra que va a enganchar contigo quizás es ella que la va a decir, no quien te esté acompañando. Entonces, lo más importante de este proceso es la formación. Yo como educado... Danos un segundito. Se nos fue el audio. Cris. Ok. Ok. Estamos en vivo. Sí. Yo como educador... Era para ver si estaban atentos. Exacto. Despertarán. Sí. Como educador, puedo decir que ha sido un antes y un después al momento de yo estar conectado al proceso. Yo igual. Independientemente a qué es educación, el resultado es diferente. El enfoque es muy diferente. Yo me siento ser una mejor persona en este proceso. Entonces, la parte formativa no la podemos olvidar. Hola, María. Para nada. María Tec. Sí. Entonces, invitarles, invitarles, sábado, sábado 20 de febrero, a que estén ahí, a que nos acompañen. El domingo, vitico. Ah, el sábado en inglés. Domingo, domingo. Domingo, nosotros en español. Con dos actividades y nos toca a nosotros en español. El sábado en español. Es que tú eres bilingüe, perdón. Me defiendo, me defiendo. Tú sabes. Pero bueno, estar ahí, si usted lo sabe en inglés, pues déle para el sábado. Exacto. Si usted lo gusta en español, pues déle sábado y domingo también. Lo importante es exponerse a la información, pero con esa disposición de aprender, de que entendamos que no nos la sabemos todos. Y que lo que aprendemos acá es para aplicarlo en nuestro día a día. Y eso es lo que nos va a llevar a obtener los resultados que queremos. Resultados que solamente van a depender de ti. O sea, lo que tú quieres para tu vida, solamente tú lo sabes. Pero el equipo está en disposición de acompañarte, de ayudarte a conseguir lo que tú quieres para ti. Pero tienes que querer algo tú. Claro. Ay, qué emoción, qué emoción, mi chico. Oírte hablar y transmitirme así. Esa fe, esa confianza, esa sabiduría que has ido adquiriendo a través de los tiempos. Eso me emociona mucho. De verdad, como que tú no eres el mismo cuando yo te conocí, ¿no? De verdad. Cuando empezamos, ¿no? Este emprendimiento. Así es. Qué lindo, qué lindo. De verdad. Yo espero que todos los que estén aquí se hayan disfrutado y gozado tanto. Estos conocimientos adquiridos a través del tiempo, señores. Esto no es, dije que uno, déjame ver qué dice aquí para después repetirlo. No, esto sale del corazón, de la vivencia que cada uno de ustedes y nosotros vamos adquiriendo en esta oportunidad. Entonces, no nos queda más que darle las gracias a Víctor y esperar al próximo campeón o campeona que nos venga a traer parte de sus conocimientos y que tengamos muchos invitados. Que también puedan crecer y aprovecharse de todo lo que hemos ido aprendiendo o de lo poquito que hemos ido aprendiendo. Que nos hacen tan grandes personas, porque de verdad que has crecido, Víctor. Y nos sentimos muy orgullosos de ser parte de tu equipo. No sé, no sé. Pues le dejamos las palabras a Cris y a ti para que te despida de la audiencia. Bueno, de verdad, para mí es emocionante este momento, estar al frente de mis hermanos, de verdad, del equipo. Es una gran oportunidad, de verdad, lo disfruto, lo disfruto en verdad. Pero, pero me falta mucho crecimiento, me falta mucha acción, me falta mucho, independientemente de lo que uno pueda decir. Y lo importante de esto es la disponibilidad del equipo a acompañar a uno en este proceso. Es lo más grande que tiene nuestra comunidad, que independientemente de tus acciones, independientemente de tus comportamientos, siempre están ahí con los brazos abiertos para darte la oportunidad de, como dicen, retomar el camino y ayudarte a alcanzar eso que tú quieres y necesitas para tu vida. Que muchas veces ni nosotros mismos sabemos qué es lo que necesitamos o qué queremos. Entonces necesitamos a esa, a ese mentor, como hablábamos anoche, ahí a nuestro lado para que nos, nos hable las orejas, nos brinde café, nos diga, mira, tú puedes tener una mejor calidad de vida para ti, para tu familia, para tus niños, para tu entorno en sentido general, y que el país te lo va a agradecer, el país te lo va a agradecer y el mundo. Así es que yo les invito a que se abran, que se expongan al equipo, al conocimiento, y que no se pierdan ninguna de las actividades. Aunque tengan el cansancio que tengan, este equipo, en sentido general, te va a dar pequeñas informaciones que te van a ayudar a entender un poquito más el mundo de allá afuera, que lleva una velocidad voraz increíble. Por lo tanto, ese capitalismo tenemos que nosotros entenderlo y poder navegar entre él para que no nos coma a nosotros. Así que gracias, jóvenes, por la oportunidad. Gracias, gracias a ti. Le dejamos las palabras a nuestra líder, Cris. Gracias, el micrófono es suyo. Gracias, déjame ver, así lo tengo bien. Gracias, Isis, por el trabajo que hiciste con Víctor, y a Víctor, muchísimas gracias por esta presentación del día de hoy, estuvo espectacular. Yo tomé muchísimas notas, tengo mi computadora aquí al lado haciendo ese trabajo, me diste muchas ideas para seguir adelante con todo esto, y entonces el próximo lunes tenemos otro encuentro de este tipo en donde puedes invitar a personas tú también. Y lo más importante es que si en este rato de esta conversación que escuchamos todos hoy tuviste la oportunidad o te diste cuenta de que puede haber algo, que tú puedes hacer algo tú, puedes hacer algo con tu vida, conecta ahora mismo, escríbele a la persona que te invito. Sea porque te pareció que tú puedes hacer algo como esto, sea que quieras ingresar a hacer algo como esto, o sea que simplemente te gustó, pero no te interesó lo que sea, pero comunícate con la persona que te invitó y dile tu respuesta respecto a esto. Nosotros estamos felices de recibirlos dentro de esta comunidad y de poder en un determinado momento presentar a la comunidad mayor de e-commerce, donde nosotros recibimos todo esto que comunicó y nos compartió Víctor y que sabemos que es su vivencia, es su experiencia, él no estaba preparado para las preguntas que le hicieron, o sea que esa es su vivencia y su experiencia, y próximamente tendremos algunos talleres, talleres especializados para que ustedes puedan participar, manténgase entonces conectados con la persona que les invitó, los micrófonos están disponibles para que lo abran y le den las gracias a Víctor y así nos despidamos. Gracias a todos por el tiempo. Gracias Víctor, aplauso virtual. Gracias Víctor. Hola Wifredo. Gracias Víctor, un grande tema. Hola, gracias. Gracias a ustedes. Bye, bye.